Orgullo UNAL La campaña Somos UNAL de la Universidad Nacional de Colombia ganó el primer puesto en la categoría Mejor Campaña de Canalización de Procesos en Social Media, en la octava versión de los premios que otorga la firma Interlat. En este Orgullo UNAL nos acompaña Freddy Chaparro, director de Unimedios. Somos UNAL es parte de una estrategia de posicionamiento de marca y de la universidad en el entorno digital. UNAL es la dirección de sitio web desde hace muchos años, es también el término para referenciación y ya se ha consolidado en el entorno de las redes sociales. Alrededor de Somos UNAL se busca articular a la comunidad y promover el sentido de pertenencia y el orgullo, aprovechando y potenciando el entorno digital y también conectando la universidad con la sociedad y el mundo. Siendo ya una marca nominativa conocida, apropiada y registrada formalmente, ciertamente esta se amplía con muchos de los conceptos, valores y físis misionales. Somos UNAL es también, somos investigación, somos conocimiento, somos solidaridad, somos orgullo. El alcance de esta campaña fue reconocida en esta versión de los Premios Latam Digital, evento que destaca desde hace más de ocho años lo mejor de la creatividad, la innovación y el emprendimiento en el entorno digital, la web y las redes sociales. Las estrategias Numeral Somos UNAL y Numeral Somos Solidaridad también compitieron en las categorías Mejor Campaña Digital e Institución Educativa, Mejor Apoyo Gubernamental a la Pyme Digital y Mejor Campaña Apoyada en Escucha Digital, en la que ocuparon el segundo y tercer lugar. Este 2020 aceleró el paso para la virtualización y en el ámbito de la educación, esto fue un salto que sin duda modificó los modos del acceso al conocimiento, la generación de contenidos y la forma en que nos comunicamos y relacionamos. La universidad en su proceso de transformación digital está inmersa en esta dinámica y con seguridad marcará los próximos planes de desarrollo. Demandará, eso sí de todos, una disposición al cambio y al aprovechamiento de las muchas posibilidades que lo digital ofrece. Somos Calidad, somos Orgullo UNAL. Para la universidad y para Unimedios obtener esta distensión es un reconocimiento de la apuesta que se adelanta, primero en cuanto al reconocimiento y posicionamiento de su marca y también a las apuestas que en comunicación y transmisión de conocimientos se están adelantando en este apasionante entorno digital. Somos UNAL. Conoce este y otros motivos de Orgullo UNAL en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidad, somos Orgullo UNAL.